¿Qué es la drogadicción? La médica psiquiatra especialista en adicciones, Geraldine Peronace, que desde Buenos Aires viene a Venado Tuerto y afortunadamente aceptó esta invitación para ofrecer esta entrevista para ustedes. Geraldine, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y por explicar a la gente el tema de adicciones, es tan importante. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gustazo poder estar acá y sumar. Contanos un poquito quién es Geraldine Peronace, por qué esa inquietud de dedicarte al tema de las adicciones tan fundamental. Porque bueno, yo antes de ser psiquiatra había comenzado siendo médica emergentóloga y las vueltas de la vida me llevaron a un trabajo en el ámbito recreativo nocturno en Buenos Aires, capital, en la zona de Costanera, donde teníamos la mayoría de los boliches y la mayor afluencia de jóvenes donde hacían sus fiestas de egresados. Y también jóvenes y adultos jóvenes en el ámbito nocturno, ya ahí te hablo de otro rango etario, de 18 a 50 años. Y bueno, entré como emergentóloga. En ese momento empezaba la fase de expansión del éxtasis, porque al principio el éxtasis fue una sustancia para muy poquito, súper exclusiva, y como toda sustancia después va aumentando en el consumo por parte de la población, por eso hablé de fase de expansión. Y ahí empecé a ver lo que iba pasando y cómo se pasó, cómo iban cambiando los consumos, cómo de consumos más simples empezamos a tener otra complejidad en drogas y cómo la gente empezó a tener consumo que ya era un policonsumo de sustancias psicoactivas. Entonces la noche se fue complejizando, los consumos se fueron complejizando, los cuadros clínicos, las urgencias, las emergencias se fueron agravando, y esto me llamó poderosamente la atención. Entonces, bueno, estudié la parte de adicciones y dije, bueno, ¿y esto cómo lo cierro? Y ahí fue que terminé estudiando después psiquiatría, fue un poco desordenado cómo estudié, pero lo logré, por muchos caminos se llega a Roma. Absolutamente, y fue el correcto seguramente. Y aparte, el éxtasis fue una droga de fácil consumo, porque hasta ese momento la cocaína o la marihuana necesitaba como un ámbito, un momento de soledad que no se lo viera. En cambio, meterse una pastilla es algo muy simple y más accesible, o sea, más disimulado. Sí, sí. Entonces, eso facilitó también la expansión, más allá de los efectos. Sí, como todas las, como muchas otras sustancias, que también a veces la gente las puede conocer como éxtasis, porque vienen en forma de comprimido, pero no porque venga en forma de comprimido va a ser un éxtasis. Claro. O sea, hay muchas nuevas sustancias, que de hecho hoy por hoy hablamos de las NSP, que son nuevas sustancias psicoactivas, que como ya, digamos, en Narcocomercio se dio cuenta que la gente no le tiene miedo a un comprimido, es una buena estrategia de mercado para ellos seguir vendiendo otras drogas de esta forma, de esta manera, porque, bueno, esto también va tristemente de la mano de otro tema no menor, que es la automedicación. Por eso la gente pierde el miedo a tomarse un comprimido. Así que esto al narco le vino como anillo al dedo. Y es muy amplia lo que son adicciones. Vamos a definir adicciones primero. ¿Cuándo es una adicción? Es cuando, a mí me gusta dividirlo, para que quede claro el concepto de uso, abuso y dependencia. Cuando estamos hablando de dependencia, ahí estamos hablando de adicción. El uso es algo esporádico. Recreativo. Alguien que consume, por ejemplo, que va a recitales, tres recitales al año, o tres grandes fiestas electrónicas y consume una pastilla. Eso sería uso. Después tenés el abuso, que el abuso es cuando ya empieza a tener otra periodicidad y otra cronicidad en el consumo. O sea, cada vez se acerca un poquito más. Casi todos los fines de semana. Casi todos los fines de semana. O ponele, aunque fuera una sola vez al mes, en el abuso, por ejemplo, si esa persona usa varias sustancias, por eso hablo de policonsumo, ahí también tenés un abuso. Claro. Y después caemos en el término dependencias, donde acá ya la enfermedad se instaló, porque la persona cambia su vida en pos de ese consumo. Ya deja de ser quien era y rompe su rutina, su manera de ser como individuo, sus vínculos, sus relaciones, eso que tanto le gustaba, eso a lo que se dedicaba, empieza a deteriorarse toda su vida. Esto es una enfermedad, requiere de tratamiento médico con especialistas y o grupos como alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, los grupos de autoayuda, que tanto bien y tanto recorrido tienen y tanto bien le han hecho a la población. Porque el intercambio de experiencias es importante, ¿no es cierto?, en esos grupos de contención. Es importante el intercambio, es importante tener un padrino, si sentís que podés recaer, es importante tener a alguien ahí que esté para vos, que te ponga al oído, que te escuche, que empatice con tu vivencia y que te pueda ayudar con determinadas herramientas cuando uno no las está pudiendo ver, ¿no? Claro. ¿Y es posible salir? Claro que sí. Si no, no estudiaríamos esto. No estaríamos con esto. Sí, se puede, claro que se puede. Hay mucha gente que lo ha podido lograr. ¿Y cuáles son los pasos? Los pasos a seguir. Los pasos a seguir para... Primero, la toma de conciencia. Absolutamente. Porque sin tomar... Y querer cambiar. Bueno, pero eso tiene que ver con la toma de conciencia, darte cuenta que estás jodido, que necesitas ayuda, que venís haciendo lo posible hace un tiempo, solo, y que no pudiste. Entonces, a partir de que a uno le cae esa ficha y toma conciencia, es donde se mueve y sale a pedir ayuda y dice, solo no puedo, estoy necesitando apoyo y o tratamiento médico, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos mucho a favor. Y después, bueno, según la persona y la situación en la que se encuentre, iremos viendo si requiere un tratamiento ambulatorio o algún tipo de internación, si requiere fármacos, si no lo requiere, qué tipo de terapia psicológica es adecuada para ese individuo y también para todo su entorno familiar, porque bueno, muchas veces esta patología va acompañada de familias que son disfuncionales, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner también todo un orden dentro de ese caos familiar para mínimamente volver a una situación de normalidad. Es fundamental eso, ¿no? Tener en cuenta ese contexto familiar, el apoyo y el tratamiento se hace prácticamente entre todo el grupo familiar, haciendo cambios. Es muy importante, muy importante que la familia realice determinadas modificaciones, que también aprendan de qué consta esta patología, cuáles son los síntomas que podemos esperar, que no, y que haya reglas claras para todos. Claro. ¿Y cuáles son las nuevas adicciones que hoy nos aquejan? Y mirá, como vos bien dijiste, la llegada de Internet nos trajo muchos cambios positivos para todos, pero bueno, también trae unas cuantas dificultades para todos. No solamente la adicción, que serían las tics a todo lo que es tecnología, información y comunicación, sino todo lo que sucede, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos gente que puede ser adicta al Instagram, a TikTok, al Facebook, a tuitear todo el día, a whatsappear todo el día. Entonces, bueno, esto antes no lo veíamos y ahora si lo vemos, gente que es lo que decimos el infosurfing, que todo el día están navegando, buscando noticias, 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 noticias. Y vos le decís, ¿y qué leíste? Estás hace 5 horas con el celular. Y en realidad lo único que leyó fue títulos. No pudo porque ya está en una situación donde no puede poner atención a nada y mucho menos estar en una situación de hiper excitación cerebral. Que todo lo que está pasando con los chiquitos, con tanta tecnología, son cerebros hiper estimulados, hiper excitados, donde no se puede poner el foco, donde no se puede poner la atención, donde va a costar la concentración y por ende la memoria para fijar eso que están leyendo o estudiando o viendo en las redes. Así que esto es un tema no menor, fíjate que también uno con internet tenés la compra online las 24 horas, vos antes tenías que esperar a mañana, que el local abriera a las 10 de la mañana. Bueno, ahora te despabilaste a las 4 de la mañana y te compraste el par de zapatillas y te compraste 3 carteras y 5 suéteres. Entonces, la compra compulsiva, ni que hablar de los juegos online, la ludopatía online, porque también ahí está las 24 horas hay póker, las 24 horas hay ruleta, las 24 horas tenés carrera de caballo, o sea, esto amplió el espectro. Y con un anonimato, o sea, antes tenías que exponerte incluso a lo mejor para ir hasta el casino. Para ir al casino y el casino, si ya sabías que estabas en tratamiento y demás, te negaban el acceso. Ahora con esto claramente se dificulta. Tenés sexo online las 24 horas, la adicción al sexo, porque ahora con el celular, las 24 horas podés, como dicen los españoles, ligar pareja, también... O pornografía. Ni que hablar, la pornografía. Entonces, bueno, se abrió un mundo al tema de las adicciones que lo complejizó aún más, si nos faltaba algo, era sumarle esto, y ni que hablar, bueno, toda la cuestión, sobre todo para los más jóvenes, las cuestiones estéticas que se juegan, por ejemplo, en el Instagram, entonces... La foto. La foto, las formas, las modas, y entonces las redes van hoy formando un poco también la personalidad de estos jóvenes. Yo creo que hemos cambiado tristemente el paradigma del conocete a ti mismo al muéstrate a ti mismo. Entonces estamos en una cuestión como demasiado superficial y nos vamos alejando de la esencia del ser. Entonces, bueno, esto nos pone en un peligro, claramente, sobre todo para los que no tuvieron la posibilidad de poder vivir la vida de otra manera, o sea, los más jovencitos es con esto con lo que se están topando, y las nuevas generaciones, los más pequeños, bueno, habrá que ver, por eso habrá que ver con qué mundo ya recontra tecnológico donde podés manejar 100.000 cosas desde un reloj, ¿no? Con qué mundo se encuentran. Entonces, creo que la tecnología ha avanzado de una manera garrafal, descomunal, pero nuestra evolución psíquica, yo digo, nada corre a la biología. Entonces, la tecnología está acá, nuestra biología está acá, y esta brecha que se abrió es la cantidad de patologías psicológicas y psiquiátricas que tenemos en este momento del mundo, ¿no? Y con el agravante de un año y medio de encierro tras una pandemia donde el escape era ese, la tecnología y la conexión al mundo, ¿pasaba por el celular o por la computadora? Sí, sí, por eso ya veníamos, empezábamos a ver cada vez más consultas de adictos a todo esto que estamos hablando, que se refiere al mundo de Internet, y bueno, con la pandemia, la pandemia nos llevó opuesto. Emocionalmente, a todos, pero bueno, para muchos, de tono generar una patología adictiva en relación a todo lo que es tecnología. Y en este caso, ¿el tratamiento es el mismo? ¿Es otro? No, no. Porque incluso, como que la tecnología hasta está más aceptado, porque es algo que... Bueno, es que... O sea, no está tomado en cuenta el riesgo que hay en la adicción de la tecnología. Y bueno, pero ¿y con la marihuana? Y hoy en día sí, en la calle van fumando marihuana por la calle. Bueno, entonces vamos como sociedad bajando la brecha en lo que consideramos que está bien y lo que consideramos que está mal, y después, bueno, vamos a pagar consecuencias por ir banalizando los consumos. Entonces, este es un tema no menor, o sea, la banalización que hay de... Y bueno, que haga lo que quiera, y bueno, se lo fuman todos el porro. ¿Cómo le voy a decir que no? Esto es lo que uno escucha muchas veces, yo que hago charlas en colegios secundarios, lo escuchás por parte de los papás, y ¿cómo le voy a decir? Se emborrachan hasta quedar semicomatosos o en coma directamente. Y bueno, y sí, bueno, pero lo hacen todos, se juntan, compran los alcoholes. Sí, sí, bueno, pero ¿dónde están esos padres? ¿Quién mira lo que los chicos hacen? O sea, bueno, hay una ausencia o falta de posicionamiento. Yo entiendo que, factiblemente, todos estamos cansados, agotados, todos laburamos un montón para poder vivir dignamente y que la gente llegue a sus casas y, bueno, y relaja y quieren, pero bueno, se requiere ese mismo esfuerzo que se pone para que las cosas vayan bien en el laburo, tendría que ser el mismo esfuerzo que se pone la casa para que los hijos salgan bien. Y después, bueno, por eso tenemos la cantidad de problemas que tenemos. Y aparte, es una generación donde a lo mejor venimos de padres castradores, donde eran muy altas las exigencias. Entonces, bueno, yo a mi hijo le voy a dejar en libertad, que él decida, o sea, sin poner los límites que son necesarios muchas veces, con diálogo, con premios y castigos, pero sumamente necesario, porque el exceso ese de libertad también es una toma de desabor. Bueno, es que el exceso de libertad después trae otros excesos, va de la mano. Entonces, sí, para mí los límites tienen mucho que ver con el amor. Que yo te deje hacer lo que vos quieras no significa que te esté amando y que te esté cuidando. Al contrario. Justamente para mí lo contrario, por eso los chicos llegan a las situaciones que llegan como un gran alerta, como un gran llamado de atención para que alguien ponga los ojos sobre ellos y les enseñe lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Cuidado. Claro. ¿Cuál es hoy la edad por la que se comienza? Un tiempo atrás era... y estas adicciones de la marihuana o de las drogas o del alcohol comenzaban en la adolescencia. Hoy vemos a un nene de 3 años ya que no suelta, si no suelta, no tiene un celular en la mano... Y uno lo ve, pasa al restaurante sábado a la noche y ves que tiene en matrimonio un chiquito de 2 años y lo vas a ver con la tablet, con el touch. Son toda esta generación, son touch screen, todo ting, ting, dedito, 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 dedito. Entonces, bueno, volvemos a lo que te dije hace un ratito. Si ese cerebro está hiper excitado, está hiper estimulado, va a desarrollarse de una manera muy diferente a otros bebés de otros momentos. Entonces, cada vez que el chico está ante un estímulo y vuelve a tener otra vez ese estímulo y vuelve a tener otra vez ese estímulo, está liberando dopamina, que es lo que va a hacer, es lo que hace, es un neurotransmisor que hace que las cosas nos generen refuerzo positivo y que si nos gustó, nos recontra gustó, lo volvamos a hacer y lo volvamos a hacer. Entonces, acá vamos a ir entrando en una locura de la búsqueda de dopamina. La búsqueda de dopamina continua y constante, cosa que antes era de otra manera, porque, qué sé yo... Sería correr, andar en bicicleta, jugar a la pelota, a las bolitas, la adrenalina de jugar a las figuritas, si ganaba o perdía. Sí, tenías que entrenar y tenías que ver cuándo el profesor te iba a decir, este fin de semana jugás. Entonces, si capaz eso te lleva un mes, dos meses, tres meses, cinco meses y estabas en el banco. Y el día que entrabas a la cancha, era el día que volvías a liberar dopamina. O sea, no te daban regalos y regalos, capaz tenías que tener determinadas notas para que te regalaran el autito que querías. Y si las notas te llevaba a tenerlas siete meses, eran siete meses que tenías que esperar. Ahora, justamente, como vivimos en los tiempos de la inmediatez, todo es inmediato, 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 y eso va acompañado de esto que te digo, de la liberación continua y constante de dopamina. Y entonces, esto genera un alto índice de frustración, porque si vos ya después no estás sintiendo esa dopamina que te haga bien, que vuelvas a sentirte bien y que vuelvas a sentirte bien, ¿qué vas a hacer? Y bueno, vas a ir a comprarla a algún otro lado. Lo que no se encuentra de una manera, se encuentra por otra. Y ahí entramos en zona de riesgo. Por eso, en general, yo siempre utilizo esta vieja frase de chico, chico, problema chico. Chico grande, problema grande. Porque si al añito ya está con el touch screen y está estimulando su dopamina, continúe constantemente, bueno, después a los 12 años que me lo traigan porque el chico ya está alcoholizado y fumando marihuana, no sería nada extraño, que es lo que justamente empezamos a ver que las edades descendieron, sí, claramente descendieron. Y aparte, se suma esto, de lo que hablábamos también recién, de la complacencia social y parental, ¿no? Con los consumos. Se pudo manejar mucho el consumo de tabaco. El cigarrillo ha bajado tremendamente, sin prohibirlo, pero al sí prohibirlo en lugares específicos. Y la gente dejó mucho de consumir tabaco. La gente dejó porque se trabajó fuertemente. O sea, que es posible. Sí, 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 es posible. Lo que pasa que acá para mí, siempre digo que acá parece una gran paradoja porque si el cigarrillo bajó por 4, aumentó por 4 la marihuana. Entonces, ¿dónde estaría la ganancia? Uno te lastima pulmón y el otro te lastima cerebro. El cerebro. En realidad, las dos lastiman las dos cosas, ¿no? Pero digamos que el órgano principal, el tabaco, pulmón, y la marihuana obviamente tiene atracción por los receptores cerebrales. Entonces, bueno, ¿por qué no se está haciendo eso con la marihuana? Y sin embargo, todo lo contrario. Ya se vende de todas formas, de todas las maneras. Es como por poco la planta benevolente que nos ha puesto Dios sobre la tierra. ¿Cuáles son los primeros tips que tiene que prestar atención un grupo familiar con un integrante que esté en riesgo? Los cambios de conducta. Las explosiones, la apatía. El cambio de humor. El desinterés, por eso digo la irritabilidad, cambio de amistades, pedidos raros de dinero. Faltas. Faltas también. Disminución del rendimiento académico. Cosas que antes le gustaban que ahora ya no lo motivan. Por eso son varias cosas. Si bien el adolescente está en búsqueda, capaz hizo 5 meses rugby y a los 5 meses no le gustó más. No hablo de eso. Digo, puede ser eso, pero va acompañado de otros síntomas. Hay algo que uno se da cuenta de que ese hijo está en un cambio. Porque cambió las amistades, porque el colegio le está yendo mal, porque duerme varias horas durante el día, o está despierto toda la noche porque cambia los ritmos sueño-vigilia. De repente, capaz, con los atracones dulces, se come todo. Muchas veces, como le dicen a los chicos, me pegó el bajón después de fumarse el porro y atacan toda la heladera y se comen el pote de dulce de leche, 10 paquetes de galletitas. Y esta conducta es de donde empiezan a prender saumerios para tapar el olor a un clásico. Empiezan a prender saumerios, se vuelven todos home de la noche a la mañana y es que para que los padres no se den cuenta que están fumando. Y bueno, quien busca encuentra, porque va a saber que en la mochila van a tener algún bagullo de porro o en el jean cuando las mamás ponen la ropa a lavar, hay que mirar los bolsillos. Por eso, hay que prestar atención porque el crimen perfecto no existe. Siempre el joven deja rastro. Así que quien se quiere enterar, se entera. El que busca encuentra en esas ocasiones. Sí. ¿Y cuáles son los consejos en ese momento, entonces, para el contexto? Buscar ayuda, conversar, la familia, la comunicación. El diálogo es algo que tiene que existir siempre. O sea, de haber diálogo es incluso dificultosa que se genere una adicción. Y en una familia donde la comunicación está... Y sí, la adicción como enfermedad va a ser rarísima. Eso no quita que cualquier joven que pueda probar, ¿no? Como te dije, que pueda tener un uso porque, bueno, porque salió, porque todos se fumaron. Bueno, pero una cosa es algo esporádico y otra cosa es que ya quede enganchado. Ahí estamos hablando, por eso digo, en general, quien queda enganchado y está enfermo, en general, la familia, están pasando cosas. Y lo que más vemos es justamente lo que estamos conversando, que hay todo un cortocircuito muy tremendo en la comunicación. Entonces, esa persona no está pudiendo expresar lo que le pasa, lo que siente, cómo está vivenciando ese momento determinado de su vida. Entonces, bueno, si la comunicación es una herramienta crucial en la familia. Hay que hablar y salir y buscar tratamiento. Hay muchos tipos diferentes, cada uno, lo que le va bien a Juan no le va bien a Pedro. Así que hay que saber buscar y otra vez, quien quiere buscar, también seguramente va a encontrar. Aquí en Venado hay varias instituciones, ONG, entre ellas Podemos, que hizo esa posibilidad de que estés acá en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por tu atención, por este momento y por brindarle a nuestra comunidad estas palabras y esta experiencia, desde tu experiencia, valga la redundancia, y haciéndole llegar todos estos tips para hacer estos cambios. Muchas gracias. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Tenés tus redes sociales? Tengo mis redes sociales, Gerard Peronace. Muchísimas gracias. 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 Gracias.